Ahora, siendo los préstamos de cosas específicas importantes, los comodatos, más importantes todavía son los préstamos de otro tipo de bienes, que son los bienes que se denominan fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos en relación con los cuales operamos teniendo en cuenta no la cosa específica, no su entidad específica, sino que actuamos en relación con ellos no individualmente, sino en función de unidades de cantidad y calidad. Y para que veamos enseguida, visualicemos enseguida, qué diferencia hay entre un bien cosa específica, la prenda de ropa, la joya, el coche o el cuadro, y el bien fungible, vamos a imaginarnos otra situación de préstamo de bien fungible. ¿Quién no se ha encontrado en la tesitura de que ha tenido un apuro en su casa y se ha quedado sin aceite? Y tenía que hacer una fiesta, dar hugo frito, comer, etc. Y entonces, para eso están los vecinos, se llama ding-dong, hola fulanita, hola menganito, oye que tengo un apuro. ¿Me prestas un litro de aceite? Y si la vecina es simpática y además quiere ligar, pues hombre, sí, mira, te lo presto, no te preocupes que el lunes mismo te lo devuelvo. Entonces la vecina nos da un litro de aceite de oliva virgen carbonell, una botella que le sobraba, que tenía además en su despensa, y nosotros con esto le damos las gracias, nuestra mejor sonrisa y prometemos devolvérselo. Ahora la pregunta es, ¿le vamos a devolver ese mismo aceite? Desde luego si al llegar a casa abrimos la botella, lo echamos en la sartén, freímos las patatas o toda la comida que hagamos, etc. Y al lunes siguiente, después del fin de semana, volvemos al vecino con el aceite sucio en la sartén y le decimos, aquí te devuelvo tu aceite, lo más probable es que el vecino o vecina nos lo tire a la cara. Lo que hacemos, obviamente, es ir al mercado, comprar una botella de aceite de la misma cantidad y calidad, un litro de aceite virgen, carbonell o semejante, y devolverle impecable el equivalente en cantidad o calidad. Fíjense, aquí también ha habido un préstamo, un préstamo de uso, pero trata sobre una cantidad y una calidad, lo que en latín se llama tantundem, significa el equivalente en cantidad o calidad a lo recibido. Y es así como se actúa en este tipo de préstamos, dado que lo que se presta es un bien fungible. Y las cosas fungibles, repito, a diferencia de las cosas específicas, son aquellas que pueden sustituirse por otras de la misma categoría, y en relación con las cuales actuamos o las tomamos en consideración en función de su cantidad, peso, medida y calidad. Luego todos identificamos qué diferencia hay entre una cosa específica, un coche y un bien fungible, como puede ser un litro de aceite o un quintal de trigo. O en el caso del bien fungible por naturaleza, que es el dinero. El dinero, vamos a definirlo ya a partir de hoy, como todo medio de intercambio común y generalmente aceptado. El dinero es el resultado de un proceso, un largo proceso histórico de formación evolutiva. El dinero es una institución económica que surge espontáneamente en el proceso de mercado como consecuencia de la interacción de miles y miles de seres humanos a lo largo de periodos muy dilatados de tiempo. El dinero surge porque en determinado momento de la historia, la vanguardia creativa y empresarial del ser humano, plasmada, materializada, encarnada en personas con nombres y apellidos concretos, que hoy no sabemos quiénes son, descubrieron que conseguían mejor sus fines si a cambio de lo que tenían pedían no algo que necesitaban ellos para consumir, sino algo que se daban cuenta que era objeto con más frecuencia de intercambio en el mercado. Empezaron a demandar un determinado bien pensando en utilizarlo como medio de intercambio el día de mañana. Y cuando esto empieza a surgir, las dificultades que suponía el trueque o el cambio directo, básicamente la doble coincidencia de necesidades, encontrar a alguien que tuviera lo que tú tienes y viceversa, empieza a solucionarse, porque ya surge un bien que aunque tú no necesites, sabes que si lo pides a cambio de lo que tú ofreces, con ello tendrás mucho más fácil adquirir lo que necesites el día de mañana. En la medida en que esta estrategia de acción se generaliza y es copiada porque tiene éxito por más seres humanos, cada vez adquiere más naturaleza de medio de intercambio el bien en cuestión, hasta que cuando se generaliza su uso se convierte en dinero. Y esto con independencia del bien concreto en el que históricamente se plasme. En el antiguo Egipto eran granos de trigo, en el Asia Mesopotámica eran cabezas de ganado, piezas de metal en Fenicia, granos de cacao, en la América precolombina, en los indios de las grandes paderas americanas las conchas de unos moluscos, que todos hemos visto en las películas del oeste como el jefe de la tribu india, bien sea siux, comanche, apache, tenía una especie de cota de malla de moluscos, de la concha de moluscos, esto es como si se presentara lleno de monedas de oro, porque era lo que ellos consideraban que era dinero. Y a lo largo de la humanidad, en última instancia, el bien por antonomás se ha seleccionado como dinero, ha sido el oro, hasta que muy recientemente en la historia nos fue expropiado por los gobernantes y sustituido por un sistema monetario puramente fiduciario, papel-moneda, papel-moneda y depósitos. Y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar a lo largo de este curso, porque esto ha tenido unos efectos demoledores y devastadores en contra de la economía de mercado. Pues el bien fungible, por naturaleza, es el dinero. Marjorie tiene dificultades económicas para volver a su casa y me pide prestado 10 euros. Y el profesor, que es muy buena persona, se los presta. Es para poder pagar el taxi para ir a mi casa, que tengo un agobio, y se los devuelvo a la próxima clase. Ese es el contrato. Entonces yo le doy a usted 10 euros. ¿De acuerdo? Bien. Que el dinero sea fungible significa que en la clase del jueves, cuando ella me devuelva los 10 euros, ¿le exigiré yo que me devuelva exactamente este billete? Menudo préstamo hubiera sido ese. Si le presto el billete de 10 euros porque se le ha olvidado el dinero en casa y tiene que llegar hoy como sea, está claro que se lo presto para que lo use o lo consuma, de la misma manera que en el momento de agobio que pedimos al vecino el litro de aceite, ya sabía el vecino que nos lo daba para que lo consumiéramos. Es decir, que vamos a gastar el litro de aceite, lo vamos a ensuciar y lo vamos a tirar al final. Y ella, como es lógico, se va a gastar los 10 euros. El jueves, cuando tenga que cumplir el compromiso al que hemos llegado, que es el de la devolución, transcurrido el plazo, ella me tendrá que devolver el equivalente en cantidad y calidad al billete de 10 euros que le he dado, pero no exactamente ese billete que ha desaparecido, ha sido consumido. Luego esto demuestra que el dinero es un bien fungible y yo me daré por contento si me entrega 10 monedas de 1 euro o 5 monedas de 2 euros o 2 billetes de 5 euros o incluso me puede dar, profesor tiene cambio, mire le doy 20 euros y me da 10 y quedaré pagado, pero en todo caso no me va a devolver la cosa específica que yo le entregue, este mismo billete con esta misma numeración que tiene, ya no me lo va a devolver, porque es un bien fungible y lo habrá usado, lo habrá gastado. El dinero es el bien fungible por naturaleza. Todo el mundo negocia con él, calcula con él en términos de unidades monetarias, tantos euros, tantos céntimos, pero no de unidades específicas concretas. En las que pueda estar materializado. Pues bien, al préstamo de un bien fungible, tipo aceite, tipo trigo, tipo dinero, que no de una cosa específica, se le llama mutuo, procede del latín mutum. Por tanto es el préstamo por el que una persona, el mutuante, entrega a otra, el mutuatario o mutuario, una determinada cantidad de cosas fungibles, con la obligación, por parte del que las recibe, transcurrido un cierto plazo, de devolver la cantidad equivalente en cuanto a su género y especie, en cuanto a su género y calidad, lo que se llama el tantúndem, pero no las cosas específicas prestadas. ¡Gracias! ¡Gracias!